Los asociados van a beneficiar de multitud de servicios que estamos creando, con la de carnet socio, que es el beneficio de descuentos o de servicios entre nosotros mismos, los de otras empresas. Después tenemos todo el, como puse abajo, estamos también en formación, tenemos todo el servicio de sociográfica, financiera, un departamento especial para cobros, un tema para hacer un seguimiento también de los de la comunicación contra la administración, contra la administración. Después tenemos una bolsa de trabajo, vamos a crear, que es muy invitado a la orden a Canario, una escuela de formación, propia de la Blanca, que no hemos estado con alguno, que era una contestación y después dos temas subvenciones, pues también se van a decir, vamos a intentar obviar todo lo que una región de estas características pues tiene dentro de su ámbito de acción. Ya como parte de varias dos elecciones, entre ellas estamos con la Cámara de Comercio, dentro de la Escuela de la Policía de la Biosfera, ya contamos con ellos y con nosotros también, cualquier tipo de gestión o con lo que se puede hacer, tengo en cuenta que tenemos ahí en la BRCA, dos parques llamados, dos S.I.C., en fin, sobre eso es posiblemente importante, que tenemos, y tenemos entidad suficiente para poder estar en mar de una administración. Después, una de las cosas importantes también que queremos proponer dentro de la promoción de la historia de la marca, que creemos además que es una zona de juicio para el futuro, en Canarias, que las propias administraciones cuenten con nosotros, los dos unos somos estudiantes, lo que queremos es ayudar en todo lo que se pueda y intentar hacer lo que solamente se pueda para que la marca cuente en el ámbito de generación. Ahora contesto de esta separación que me ha pasado con el tema de que si me caen a la tierra de la Canarias y hay un mandador de hongos, vamos a ir a la promoción de la actitud, vamos a ir a los asociados y vamos a andar con la acción para también promocionarles en la materia de artística, como empresarios de la comerciante, con el destino comercial también de la marca. Creemos que la calle Limones y las calles atran en los comerciales son centros comercial abiertos, ya también lo propusemos hace poco, un punto de comercial abierta que se puede activar bastante más, hacer actividades mínimas, vamos a tener una en un mes, vamos a tener también la nueva en marcha. Bueno, esto es el principio de lo que se puede hacer contando con todos, contando con la corporación, contando con los montamientos, contando con los empresarios, con todos los residentes, porque la marca tiene un volumen de residentes importante como para poder que eso tenga que hacer a que se oiga hablar del nombre de la blanca y la tira y el tira de la blanca como barca de la blanca. Hemos preparado también una universidad externa, soltaba un esquema prácticamente de funcionamiento de la gran sociedad. Es amplio, son las guías básicas que vamos a ir siguiendo a corto y a medio plazo, a un año o tres años. Ahora estamos en el veo de que tenemos que formar, que es el equipo de trabajo de la asociación, tenemos un equipo local, tenemos un equipo ya trabajando, y empezamos a trabajar. La semana que viene, esta semana ya estamos funcionando. Nuestra asociado ya nos ha hablado, ellos somos 46, a fecha de ayer, ayer pues de todos los gremios. También estábamos, es decir, la conversión, también entendemos que comerciantes y empresarios, hoteleros, normalmente con las camas, con alojamiento, pero también entendemos que los hoteleros en mayor mayoría son empresarios y les afecta, cuando esto nos afecta las ocupaciones y mucho, a ellos nos afecta con el proceso que tengan un nivel determinado, un nivel determinado, en fin, entonces vamos a validar mi tierner con empresarios, aunque poco de tiempo con las camas que se os da, es el lado de que ellos pues usan sus entiendes, ¿no? Con el solano, con lo que ocurren, concretamente, ¿no? Después, además de la promoción, conjunto fundamental y de la escuela de información, que es así, que tenemos mucho interés en montar de la banca, y ya estamos tramitando de subvenciones. Tenemos dos en vistas, una de ellas es para la calidad de los locales, que muchos no cumplen con la unidad, porque es un local que se divide la banca, o a ver, porque también la calidad es cara, ¿no? Eso también, entonces también, pues a partir del día 10 de febrero, pues ya necesitaremos algo también para que los cosociados puedan pedirnos lo que necesitan, y tramitando, vamos a hacer una vez de vehículo de transmisión de las necesidades de los empresarios y los comerciales, ¿no? Bueno, como somos relativamente nuevos, pues todas las oferencias, pues pues les van a mentir, vamos a trabajar con lo que podamos, que cairemos a las instituciones, pues todo lo que probablemente hiciste en nuestras manos, y para que irles de frutas, y yo me decía antes, en la guardia, cuando llegamos aquí, de subvenciones, no están los tipos, como van a pedir una red, pero creo que podemos aportarles algo y ayudarles, pues todo lo que no se puede, a pesar de la asociación, tanto el abierto, el ayuntamiento, otras administraciones, otras, incluso la federación, yo me acuerdo que hay una federación de las palmas, que también quieran nosotros. Bueno, modestamente estamos ahí, vamos a empezar a andar, y a ver si, si con, con buena voluntad, mucho trabajo, de poca crisis, ya sabemos que son también momentos de oportunidad, y que también se pueden hacer, que esta mañana me comentaban en una, en un medio de la ley, que no es un momento de alimentarnos los comercios, los comercios, los comercios, que se pueden reciclar, falta mucho tiempo en un tiempo aerográfico para cubrir esas necesidades que tenemos, ya lo hacemos todo, que tenemos que ir a la gente, cualquier gestión, hay muchas actividades que no se puede hacer, el 5 aspecto de la, de la formación, es un problema, no se puede hacer formación en la recinfe, porque, como lo decido, no pueden hacer las prácticas en Playa Planca, en transporte, en su alimentación, y todo esto es complicado. Si se puede facilitar de alguna manera, y la planca daño un poquito, o sea, de esas carencias, no se como ahora mismo, pero ya estamos planteando como solucionar estos, estos problemas, todas las relaciones, pero la Playa Planca tiene, tiene tira suficiente como para, plantearle bastante mas, bastante mas actividad que la que tiene hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, hay, solo tres cosas que se pueden hacer, la de la que es trabajar, trabajar mas, y trabajar mucho mas, es decir, no, no hay una cosa que se pueda hacer, ¿no? El, del planning, pues ya sabes, que claro, es un poco todo el planning que tenemos, lo que pasa que es, es, vamos a comentarnos en descomplicar, es una beneficios básica, que básicamente eso ya iremos haciendo las, poco a poco, sobre todo el tiempo, ¿no? Vamos a tener informados mensualmente, mínimo una vez a un mes, vamos a tener una reunión, y vamos a tener informados, que tienen la propia asociación, tanto en los asociados como vía medio, como vía televisión, si es posible, y los estrictos para que estén informados de lo que vamos haciendo, a la vez que el centro, lo que es la sede social de la asociación, pues está en posición de todo, de todo el que lo necesite. De alguna forma vamos a estar aquí, trabajando, tenemos una bolsa de trabajo, que ya empieza a funcionar, si, para que no haya derecho ya no a funcionar, ya tenemos gente, tanto que demanda, trabajo como que en frente de trabajo, que hemos estado en el, en, habíamos puesto un residuo de, centro de trabajo, y la gente que no cuenta, la gente va a trabajar en la NACA, es una cosa que nos sorprende, nos sorprende. Nos hacemos un mercado laboral, en cuanto a la NACA, podemos, a los costos, un vínculo, de, hacemos un poquito de unión entre, entre unos y otros, ¿no? La empresa ya está en cuanto a cosas, donde recurrir, el trabajador, no tiene, tiene los, las soluciones bastante cuentas, un corto nos sale, pero a los costos como asociación, podemos solucionar este, lo que decía, este problema. Vamos a presentar en la sede de la NACA también unos puntos de zona de trabajo, que podemos, aquí, ir a hacer una reunión social, desde un lugar donde reunirse, por hacer una asociación. Vamos a montar una, un local para, lo que se llama el co-working, que es para que los nacionales independientes, porque se dicen por semanas o por días, en un centro de una mesa y en un edadero, un bife, puedan trabajar también, eso por parte de la NACA, y luego el asunto, el otro importante que está, la solidaridad corporativa, bueno, estamos, también para dejarlo, para dejarlo cuando se pueda, pues, tener un poco de ayuda social, a ver de qué manera, pero tiene que ser, a través de la corporación, el encendamiento, el recabito, cómo hacemos esta NACA, que sí sabemos y somos conscientes de que hay unas, unas necesidades, más peligrosas y importantes también. En fin, vamos a intentar que la situación, en qué hueco puede realizar, y lo que se hace, porque tenemos, he visto hacer, no sabemos si somos capaces de todo, a ver si se lo hace, entre todo. Playa Blanca no era nada, prácticamente, había cuatro comercios, y en este tiempo ha crecido mucho, como vos sabéis. Creo que en estos 14 años siempre ha habido una desunidad empresarial y comerciante total, no para el bien de esos comerciantes, que estaban desunidos, que estábamos desunidos, y creo que en día de hoy es un cambio fundamental, porque al final la unión hace la fuerza, y creo que es un punto de inflexión muy importante, porque a medida que seamos más fuertes, seamos más curvos, el trabajo nuestro se va a ir viendo, y el empresario no vamos a estar solos, sino que vamos a hacer realmente cosas interesantes para el municipio. En cuanto a lo que comentaba José Luis, aprovechar que el día 4 y 5 de febrero es la segunda edición del Enduroman Lanzarote, que es una prueba de teatrón. Comentar que como prueba estrella tenemos el dole Enduroman, que es la prueba para que todo el mundo lo haga, la dole del distante de la idón. Algo que pone parecer de locos, de muchas personas, que de la distancia de la vida está cansada, y buscan nuevos retos. Nadie lo sabe prácticamente, estoy al lado de decirlo, pero concreta que en Playa Blanca es el único sitio de España, de España, en el cual se desarrolla esa prueba. Yo he hecho ya entrevistas con Radio Marca, con distintas canales a nivel nacional, y lo que se necesita es dinamizar entre todos este municipio de Lleza, que es excelente. Y Playa Blanca, lógicamente, no como Marca Playa Blanca. Entonces, tenemos un municipio, fantástico, y creo que con la opinión de todos, podemos hacerlo absolutamente para eso. Yo creo que en Playa Blanca es un sitio muy especial, aquí en la Casa de Álvaro. Tenemos una de las mejores zonas turísticas de España, y parece que no lo creen, porque nosotros mismos estamos un poco, desde el pueblo, y en la crisis tenemos problemas, pero señores, señores, estamos en la crepe de la zona turística europea. Vamos a estar en la crisis, somos capaces de reconocer lo que tenemos. Los animales cuando vengan a la zona turística, vengan a la corriente turística de los volcanes, parece que nosotros no nos enteramos lo que tenemos. Quieren tener que ir a lo que fuera, para decir claramente, qué tenemos que entrar más, y decir una cosa, mientras muchas veces, en la crisis siempre pasa lo mismo, mientras uno se lo habla, otros ven en parámetros. Gracias.